Hola amigo, aquí estamos, le acompañamos la pena, aquí estamos en la fiesta Broadway. Yo tenía la primera vez que vengo esto. Allá hay una pelea de luchadoras. Pero es primera vez que vengo yo acá. Este es el tipo de gente que yo vivo aquí, viendo la pelea de mujeres. Allí es junio un poquito, pero es donde vine. Porque como ando siempre, en bicicleta. Pero allá está la pelea. Y aquí hay unos luchadores. No sé de dónde vienen, creo que de México. Creo que de México vienen. Pues aquí andamos en la fiesta Broadway, los santaquicos. Valemos la pena por primera vez. En cuarenta y tantos años, nunca había venido yo a una fiesta. Nunca había venido. Ahí está, mire. Este es el mercado central que antes veníamos a comprar comida. Hoy es pura. Hoy es pura. Puro lujo. Aquí están las ventas de caminos. Estamos en la... Estamos en la tercera isla Broadway. Aquí está, mire. En el mercado central. En el setenta y nueve, veníamos a... A comprar comida. Hoy es pura venta de comida. Esta es la comida hoy, ahi esta la plaza de la que viene a casar ¡Vámonos! ¡Eso no existí antes! En la esquina de... Aquí es la 4 Pero si esta, ve, los altalecos valemos la pena aquí En la calle Broadway Este es el mercado que les digo Aquí antes veníamos a comprar comida Pero para hacer así como las verduras Y ahorita vamos llegando A donde era el cine Broadway El cine Broadway El cine Broadway No, era el de... No, era el de... Millions de dólares Era donde venían los artistas Todos los ritmos mexicanos Cantantes y artistas En los tiempos del... Creo que... No sé cuánto tiempo tiene este... Bueno, hoy ya no existe eso, eh Ahí se vino... El Millions de dólares Esta es la Broadway la tercera Pegaba vía una farmacia ya hace años Ahí está, mira No sé si todavía existe Pero... Yo sabía que... Ya no existía... De dar películas Es como esa esquina donde dice Pollo Loco Allí era una parte que... Usted se venía a cazar Ya eran... Amigos que... Pues se cazaban los civiles Pero todas eran unas... Eran unos edificios viejos Ya todo eso desapareció Ya, todo eso ya desapareció Ya, todo eso ya desapareció Ya, en esa esquina del Follo Loco Estaba por tener la Broadway y la... Tercera calle... Los amigos que anduvieron en los tiempos míos Verdad... Hasta el túnel que pasaban los amigos Ya, en los edificios Ya... Esta es la... Famosa... Fiesta Broadway Ya se lo hacen desde la tercera No sé hasta dónde Porque yo empecé desde abajo Porque yo empecé desde abajo ¿Verdad? Empecé desde abajo Todo esto... Mira, eran así como... El que se casaban Así como ahí... El que dice... Es la uña que ha quedado Es la uña que ha quedado de las viejas Esa... Que eran los... Chapas que me llamaban Esa es la más vieja que hay Conocí una vieja de la que ha quedado Conocí en la calle ¡Oh-oh! 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 ¡Ya me apé 27! ¡Oh! ¡Ok! ¿ one's gonna die vuelta? ¡Ah, que sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! Allá está lo bueno, pero yo creo que hasta allá creo que no va a llegar Porque allá sí hay mucha gente Es donde está la música Son las ventas de frescos, ellos dicen agua Allá es lo bueno, mira Primera vez que vengo en 44 años a la Broadway, pero a la fiesta No crea que a la Broadway, a la fiesta Son puros juegos La verdad, mira La vida es fuerte La muerte es segura El juicio de Dios viene pronto Este es el canal 7 Inglés viene Este es el canal 7 Con todos mis amigos El canal 7 El canal 7 Aquí estamos los santanerecos, valemos la pena Está aquí móvil Ay, como si Ahorita como que está cantando el del Tri Estamos en la segunda avenida creo And the roadway Estos son los de la limpieza, mire Lujo Esto es Estamos de regreso para abajo. No vemos que limpian eh, de lujo. Estamos los santanecos, vale la pena siempre. Activos. También lo están grabando porque van a grabar un video. Está cantando el del Tri ahorita. Es un grupo que se llama el Tri, de rock mexicano. Es uno de los famosos. Aquí si está lleno, mira. Solo son unas cuadras. Allá están. Ein 아이�. Que te regalo. Mal. ¡Que se! Bien, bien, bien! Coatando. Vivan, lo ven. Cuatro. No, 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 no. No lo ven. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.